La delegación Coyoacán está facultada para informar el número de giros mercantiles denominados pulquerías que operan y con qué tipo de permisos funcionan dentro de su demarcación territorial, determinó el Pleno del InfoDF. Lo anterior se desprende de una solicitud de información, en la que un particular pidió conocer con qué tipo de permisos funcionan este tipo de establecimientos, cuántas pulquerías se han clausurado desde el año 2012 a la fecha y cuáles han sido los motivos para clausurarlas. Durante el análisis del recurso, el Instituto concluyó que, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le compete a la delegación Coyoacán elaborar un padrón general de los establecimientos que se ubican dentro de su ámbito territorial. Por lo tanto, el Pleno del InfoDF determinó modificar la respuesta de la demarcación para que emita una nueva relativa a cuántas pulquerías existen en su demarcación y con qué tipo de permisos funcionan.